Gracias por ver el video. ¿Se puede llegar a caer el edificio? Sí, de hecho, sí se está moviendo muy rápido. Sí, por eso es la medida de cerrar esos carriles para evitar que vayan a caer encima de alguien. Aquí en la parte de abajo ya se evacuaron los cuatro locales que se encontraban ahí. Era un local de autos y unos locales pequeños que se están evacuados. Si se llegara a caer, obviamente las afectaciones irían grandes. ¿Hasta dónde llegaría a afectar? Bueno, el desplazamiento, si pudiera ser, podría ser hasta la mitad del carril. Posiblemente con material que pudiera caer. Tiene un espacio todavía, pero consideramos que se pudiera caer hasta la mitad del carril. ¿Hay alguna otra zona que también está en situación similar de la ciudad? Pues en el caso de Herradura Sur, que lo tenemos aquí a más de, que será un medio kilómetro, y Aguaje de la Tuna, que se encuentra casi a un kilómetro y medio. ¿Tiene una fuerza velocidad con la que está avanzando? ¿Cuánto tiempo pudiera caer? Bueno, eso no lo sabemos, lo que sí estamos viendo es que está el material rotazo cayendo, y eso nos dice que sí sigue moviendo hasta aquí. ¿Mayor riesgo con el subir? Bueno, mayor riesgo, si hay filtraciones, pues esto puede acelerar el movimiento. ¿Se esperan lluvias para estos días? Y a miércoles y jueves tenemos lluvias. No tan intensas, pero sí vamos a tener lluvias. Y esto obviamente si no se ha movido, se va a mover más con las lluvias. Sí, exactamente. ¿Y si no nos parece particular, ¿cuántos fueron etiquetados por abajo? Ahorita todos los 12 departamentos están etiquetados, no nos hemos acercado tanto por la cuestión del riesgo que se tiene, y hay tres viviendas colindantes en la parte alta, a los departamentos, y en la parte de abajo cuatro locales. ¿Cuántas personas en total evacuadas? 40 evacuadas. Incluyendo los de aquí. Incluyendo los evacuados.